¡Suscríbete! Continuamos con más en CIPSE Noticias Más Temprano. Mire, les saludo en la línea telefónica a Mariano Alfonso González. Él es especialista en epidemiología del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, quien nos platicará de un tema muy interesante como es la hepatitis C. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. Doctor, coméntenos sobre la hepatitis C. Bueno, ¿qué es la hepatitis C? La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que afecta al hígado y sin un tratamiento médico puede generar diversas complicaciones, como, por ejemplo, la cirrosis o el cáncer de hígado. Se preguntarán qué síntomas puede registrarse en este padecimiento. Es un padecimiento que no siempre llega a presentar síntomas. Sin embargo, en algunos casos genera orina de color amarillo oscuro, histericia, que son ojos y piel amarillenta, hinchazón en pies y vientre, pérdida de memoria y fatiga, falta de afectito, náuseas, vómitos, o heces claras. ¿Cómo se contagia este padecimiento? Las formas en que se propaga este padecimiento es mediante la vía sexual o por vía sanguínea. ¿Cómo puede prevenirse? Es importante evitar compartir objetos que tengan contacto con la sangre y que sean de dudosa procedencia. Por lo tanto, se recomienda evitar compartir jeringas o cepillos de dientes y utilizar guantes al tener contacto con sangre o heridas y utilizar condones de látex al tener relaciones sexuales. Doctor, ¿esta enfermedad se puede contagiar en cualquier persona? Sí, la hepatitis C se puede registrar en cualquier persona. También es importante reiterar que en personas con padecimientos crónicos degenerativos como sobrepeso, obesidad y el alcoholismo se pueden llegar a registrar mayores complicaciones, ya que sus condiciones de salud generan que el virus se desarrolle con mayor velocidad. ¿Existe algún tratamiento? ¿Cuáles son los tratamientos para poder combatir este padecimiento, doctor? El Seguro Social cuenta con acciones para detectar de manera temprana el padecimiento, así como con tratamientos y medicamentos que han demostrado una alta efectividad para combatir al virus. Doctor, si una persona tiene alguna enfermedad congénita que pueda afectar su hígado y si se contagia de hepatitis C, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es puede acortar también su... ¿Cómo es la enfermedad? ¿Cómo lo puede afectar? Las principales complicaciones de este padecimiento son la cirrosis o el cáncer de hígado. Vemos que hay altos índices de consumo de alcohol. ¿Podemos decir que hay que estar muy prevenidos para evitar el contagio de hepatitis C, doctor? Sí, sobre todo en este tipo de personas alcohólicas hay mucho mayor riesgo porque sus condiciones de salud son deficientes. Doctor, ¿en qué se compara la hepatitis C con el resto de los otros tipos de hepatitis? La hepatitis C es una de las enfermedades más graves de todas las hepatitis y si no se detecta y no se trata puede conducir al riesgo mayor que es la muerte. Hay que estar muy prevenidos también. Doctor, ¿algo más que desea agregar? ¿Alguna recomendación para los ciudadanos? Claro que sí. Recordar la importancia de realizarse un chequeo médico preventivo mínimo una vez al año en las unidades de medicina familiar para poder despertar la presencia de cualquier padecimiento que pudiera poner en riesgo la salud y finalmente reiterar que en todas las instalaciones del INSS y Catán se exhorta a continuar con las medidas para evitar casos de COVID y se cuenta con estrictos protocolos de seguridad e higiene. Vale, muchísimas gracias doctor, gracias por acompañarnos esta mañana en CIPSE Noticias más temprano. Gracias. Gracias doctor, conversamos con el doctor Mariano Alfonso González, él es especialista en epidemiología del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, estábamos conversando sobre la hepatitis C, como él lo recalcaba, la importancia de la prevención. Bueno, ahora le voy a dar el pase a mi compañera Fátima Ramírez.